Hoy en Reynosa el fútbol no es lo más importante, es lo único. Apenas escuchó el silbato que marcó el final del triunfo de México 2-0 contra Francia, cientos de reinocenses tomaron por asalto a la plaza principal para celebrar el primer triunfo azteca sobre la escuadra gala en la historia de los mundiales. La edad era lo de menos, niños y no tan niños brincaban de felicidad la victoria tricolor que parece caída del cielo, como un regalo del mismísimo divino. Todos querían saltar y cantar, desde las bellas que adornaban el techo de un automóvil hasta el Juanito de pantalones rotos que nos presentaba su versión del jarabe tapatío. Atrás quedó el pesimismo, hoy Reynosa está tan feliz que todos quieren celebrar, algunos muy a su manera. O con mi suegra, la voy a agarrar a puros pambazos a mi suegra, porque decía que Francia nos iba a ganar y no es cierto, la voy a agarrar así con el molcajete. La selección mexicana obtuvo una victoria histórica y por eso nadie tiene permiso para dormir. Y bueno, estamos aquí en Reynosa, Tamaulipas, en la plaza principal, donde así es como se vive el festejo que México tuvo sobre Francia, dos goles por cero después de que el Chicharito Hernández metiera el primer gol y después que Octavio Blanco convirtiera de penal el segundo gol de la victoria. Y es que no será Puebla y tampoco es 5 de mayo, pero esa victoria se disfruta sobre los franceses más que hace 100 años. Pamela Escobar, Noticias de la Frontera.